Tengo problemas Tengo problemas con lo material Porque parece ser eso nomás Me acompleja que ignoren su rol Porque parece ser superficial Quise el objeto ya tenga valor Que sea un medio, no una razón Si determina una casta social No va conmigo, pierde color Materia no etérea Que viste de perla Cadena que expresa Que tú eres la presa Papel que me dice ¿Cuánto vale? Cuando el alma del peso nos ata Extrañamos el peso del alma Cada vez que la vida nos mira Ignoramos su viva mirada Cuando el tiempo nos haya unido Uniremos pedazos del tiempo Si por fin entendemos lo propio Ese peso ya no Será un peso Ese centavo que alguien me dio Un poco achatado Duda sembró Sea un tono Sea un tono Sea cristo o ser Más importante Una buena intención El hombre lo esconde Lo cuida y lo expande Revela en su estela, si es firme o se vuela Qué triste que todo se ajuste a una cifra La forma ignorando que tiene su fondo Pero quién me dice si yo valgo, si yo valgo, si yo valgo Cuando el alma del peso nos ata, extrañamos el peso del alma Cada vez que la vida nos mira, ignoramos su viva mirada Cuando el tiempo nos haya unido, uniremos pedazos del tiempo Si por fin entendemos lo propio, ese peso ya no será un peso Gracias por ver el video